Capricornio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Capricornio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Capricornio, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Capricornio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 3 de copas invertida. No consigues sentirte bien en tu interior, y eso es debido muy posiblemente a que no has hecho las paces contigo mismo. Existe en tu foro interno algo que nadie sabe, únicamente tú y que no logras superar, puede ser un rencor del pasado, una mala experiencia, etc. Salir de ello sólo puede conseguirse mediante esfuerzo, y superando las pruebas a las que te somete la vida, y aunque la mayoría de las veces es muy difícil, nada es imposible si crees en ti. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el Sol. En tu manera de pensar y de actuar eres muy perspicaz, además, como tu imagen es muy clara, te es fácil conseguir el apoyo y aprobación de cualquier tipo de persona. Si tienes en mente en estos momentos algún proyecto o empresa, no dudes en tirarlo adelante, sobre todo si las cartas que se corresponden en este tema no son precarias, pues de seguro conseguirás un triunfo en tus proyectos. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 7 de Bastos. La carta indica que tu vida amorosa se halla en, diríamos, ciertas dificultades debido a que tú, y tu pareja sois dos personas muy fuertes, y cada una quiere de alguna manera dominar al otro. Parece que tú en el fondo eres quien realmente lleva la parte más digamos vencedora de la situación, pero ten en cuenta que esto no se puede mantener siempre, ya que tu pareja te quiere, pero en el fondo es igual que tú, y también desea tener baza en todos los asuntos de la vida. Debes permitir que intervenga mucho más, pues, aunque ahora te salgas con la tuya, a la larga seguramente las cosas cambiarán, por lo tanto, el consejo que te damos es ir con cuidado si no quieres quedarte sin nadie. La carta es especialmente importante si tu caso es que no tienes a nadie dentro de tu vida amorosa, pues te indicaría que las cosas te van a cambiar de inmediato y alguien entra en tu vida próximamente, y, además, con mucha fuerza. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el diablo. Esta es una buena carta para tu cuestión económica ya que indica que hay movilidad, puede haber gastos, pero también ingresos que los amortizan. La carta puede anunciar que se acerca un momento en el que se va a invertir o gastar en algo bastante dinero junto. Si has actuado a través de fuerzas ocultas en tu beneficio, parece que te ha salido bien. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Profesionalmente seguramente te dedicas a algo personal, donde no interviene más gente, un negocio propio, lo que en esta sociedad se llama un profesional. Sigue de esta manera, es la mejor forma de ganarte la vida. Tus clientes quedan satisfechos y tiras adelante. Si eres un trabajador, seguramente no compartes el lugar de trabajo usual de los otros compañeros, sino que más bien te encuentras en un lugar aislado. Pero es positivo para ti. El futuro seguirá en principio con esta misma tónica. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el 5 de Pentáculos. No es esta una carta mala para la salud, sino simplemente de debilidad. Puede ser importante si otros problemas te llevan a depresiones y estados de nervios alterados, esto a la larga puede desencadenar algún problema. Esta carta es completamente neutra. De todas maneras, si estabas convalesciente de algún problema anterior y siguiendo algún tratamiento, la carta indicaría lentitud en tu recuperación. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 7 de Copas. Tienes muchos deseos y dedicas poca concentración a uno en concreto, ello hace que no se cumpla ninguno debido a tu dispersión. Tus ilusiones se basan en tu propio mundo y esto no define un objetivo identificable. Habrás de proyectar un deseo concreto que pueda manifestarse en este momento de tu vida de acuerdo con los objetivos que quieras conseguir, y poner de tu parte más lucha real en obtenerlo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Se acerca una época de estabilidad y comprensión. Las aguas volverán a su cauce. Tranquilidad interna. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el mago. Tira adelante tu proyecto. Vas a triunfar en él. No debes esperar a poner en marcha tu decisión. Lo que piensas tardará en manifestarse aproximadamente un mes. Habla y aclara esa situación. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la templanza invertida. Resultado bajo en tus relaciones amorosas. No a tu pregunta. Sin cambios respecto a tu momento presente. Vida familiar tranquila, aunque pueden presentarse problemas de origen externo. Época de baja protección, pero sin situaciones graves. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, rey de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, once meses aproximadamente. Tal vez antes. Adelante con ello. La persona por la que preguntas es positiva. Este hombre es honesto. Buen augurio. El asunto parece interesante y bueno. Puede salir bien. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, diez de pentáculos. Sí completo a tu pregunta. En tiempo, diez meses a lo sumo. Proyecto e idea con buen fin, puedes tirar adelante. Puedes confiar en esa persona. El negocio que riges puede dar un cambio a mejor todavía en muy poco tiempo. Encuentras empleo seguro e inmediatamente. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el sumo sacerdote invertida. Nervios alterados por causas varias es lo máximo que va a venirte. Procura relajarte. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, diez de pentáculos. Sí completo a tu pregunta. En tiempo, diez meses a lo sumo. Proyecto e idea con buen fin, puedes tirar adelante. ¿Resultado positivo? Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo capricornio hoy. Kaunad. Fuego, apertura. Esta runa anuncia la liberación de los obstáculos, y aportación de energía para la lucha y obtención. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Respondiendo a la pregunta que tienes en tu mente ahora te diremos que te hallas delante de una inmensa claridad. Lo que hasta ahora había estado celosamente guardado en tu interior se abre ahora. La runa Kaunad te confirma que en estos momentos se te abrirán unas puertas que hacía mucho tiempo que habían estado cerradas, lo cual te implicará vivir nuevas etapas, descubrir lo que estaba oculto. Para que lo entiendas, los obstáculos que te impedían tirar adelante en tus proyectos y deseos desaparecerán de inmediato, y podrás emplear toda tu fuerza en la consecución de tus anhelos, sin que la energía se diluya como antes ocurría. Ten presente pues que es posible que inicies nuevas actividades, y podrás llegar a una plena concentración en tus asuntos, esencial para el nuevo comienzo de algo. En el camino que emprenderás verás cosas que si lo deseas podrás descartar por no interesarte demasiado. Esta es una de las muchas ventajas que tienen los comienzos. Si te preguntas por el aspecto afectivo en tu vida también se abrirá aportándote un mejor entendimiento y claridad entre tú y tu pareja. Resumiendo, el contexto de esta runa, te diremos que, si hasta el momento has estado actuando con poca claridad, a partir de ahora tendrás la luz suficiente para aclarar los asuntos turbios que te han estado rodeando todo este tiempo. Terminamos hoy Capricornio con el mensaje de tus ángeles. Dice así. La precaución está justificada. Mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. En estos momentos puedes estar atravesando una situación algo conflictiva con personas de tu entorno. Puede tratar sobre nuevos proyectos que te estás planteando realizar, una relación, pero no ves con claridad la situación. Quizás las personas con las que tratas no te estén dando toda la información. Debes de ser precavido e indagar más, haciendo todas las preguntas que consideres necesarias a las personas involucradas. No pienses que esta oportunidad es la única de la que dispondrás y por miedo guardes silencio, porque solo te estarías engañando a ti mismo. Se necesita fe y valor para abandonar una situación en la que tienes interés personal. Tal vez te sientas decepcionado o traicionado, pero es mejor una retirada a tiempo para poder avanzar y buscar la verdadera felicidad. Piensa que te mereces mucho más, y que tus ángeles te protegen y te guían por el camino correcto. Confía en tu intuición, porque es tu guía quien te manda los mensajes. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Capricornio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.